Bueno, el mes con muchísimas actividades. La verdad que también nos vino bien como Ministerio para ordenar un poco el Ministerio con muchas firmas de convenios, no solamente con universidades públicas y privadas. La primera ha sido la Universidad Nacional de Misiones, pero después también hemos firmado con la UCAMI, con la Cueca del Plata, con el Ruiz de Montoya. Para nosotros es fundamental, digamos, uno que tenga que ver con la investigación, con la formación preprofesional de los estudiantes a ingresar y de aquellos que tienen profesorado, el poder también brindarles herramientas para que ellos puedan también después, al ejercer la profesión, digamos, poder transmitir a nuestros niños y adolescentes, digamos, nuestra principal preocupación u ocupación desde este Ministerio. Por otro lado, hemos firmado convenios con municipalidades y se han conformado consejos municipales de prevención y asistencia a las adicciones. Así que ha sido un mes intensivo, hemos también realizado trabajos territoriales, conjuntamente con Cáritas, y además hemos lanzado cursos de capacitación a docentes de los niveles inicial, primario y secundario, y también para comunidades de fe. ¿Por qué? Porque en este mes también hemos lanzado una encuesta donde nos han arreglado datos interesantes, no solamente al consumo en pandemia, en aislamiento, sino también con quienes se sienten en mayor confianza las personas para recurrir a pedir ayuda ante situaciones de consumo. Y uno de los espacios, aparte de la familia, o de un círculo familiar íntimo, son las iglesias. Así que por eso vimos la necesidad, digamos, de lanzar también un curso de capacitación a comunidades de fe. Todo esto lo hemos realizado durante el mes, pero también nos hemos dado cuenta de que una vez que nosotros generamos la prevención, la promoción y la sensibilización, también se genera la demanda, y entonces hay que atender esa demanda. Es por eso que el viernes pasado hemos tenido una reunión de trabajo con el Gobernador y los tres poderes del Estado, a parte de las iglesias católicas y de las iglesias evangélicas, y hemos decidido que el mes de julio sea el mes del abordaje integral de las adicciones. Entonces ya estamos desarrollando un programa de trabajo que va a estar focalizado, digamos, mucho en la capacitación, en generar relaciones de confianza con los centros de atención primaria de la salud, con los hospitales, con los espacios comunitarios en los municipios, así que estamos en esa tarea de formación profesional de aquellas personas, digamos, que de alguna u otra manera atienden o son la primera escucha de aquellas personas que padecen algún tipo de adicción o consumo problemático. Bueno, en este momento se firmó un convenio marco en donde se van a desarrollar distintas tareas de investigación, de extensión y vinculación entre el Ministerio y la Facultad específicamente. Eso fue el primero de junio. Y en el día de la fecha se firmó un convenio específico para llevar a cabo un concurso para la prevención de adicciones específicamente, en este caso, del tabaquismo. Este convenio fue realizado entre el Ministerio y la Escuela de Enfermería. O sea, la Escuela de Enfermería es parte de la Facultad de Ciencias Exactas y Químicas y Naturales de la Universidad de Misiones. Entonces, todos los estudiantes de enfermería participaron de este concurso. Bueno, que ustedes vieron, se llevó a cabo, hubo ganadores, en el cual a los dos primeros ganadores se les otorgó una notebook y al tercer una tablet. Así que en el futuro nosotros vamos a seguir trabajando, como les decía, fuertemente en la parte de investigación, sobre todo en la parte de extensión, en divulgación, en todo lo que podamos colaborar en forma de... entre las dos instituciones y muy específicamente con la Escuela de Enfermería por la especificidad de su carrera, se entiende, con el Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas. ¡Gracias!